Reuniones sobre temas de salud y servicios para la prevención de accidentes y la cuestión de los precios están siendo abordadas para que las fiestas de la Candelaria Tlacotalpan 2023, 246 años de tradición, sean un éxito, destacó el alcalde Luis Medina Aguirre. Es una festividad donde llega mucho turista, pero sí la regulación, incluso tanto de bares, de cantinas, de restaurantes, la tenemos que ver de manera conjunta, ya se ha hecho, ya se están haciendo las reuniones pertinentes. Incluso dijo que solicitarán a la Profeco que vigile de cerca el comercio y servicios del 31 de enero al 9 de febrero, para que el turismo se vaya con una opinión amable de las festividades. Vamos a estar, esperamos que en el marco de las fiestas de la Candelaria, firmando un convenio de colaboración para el resguardo de la colección Puster, que se encuentra en la sala de los rebeldes, en la Casa de la Cultura Agustín Lara, y bueno, pues anunciar también la participación del IBEX en las fiestas, que siempre es el Foro Cultural de Sotavento, que se desarrolla en el patio de la Casa de la Cultura Agustín Lara. La directora del Instituto Veracruzano de la Cultura, Silvia Alejandre Prado, refirió que tienen temas en común con el Ayuntamiento de Tlacotalpan. La titular del IBEX anunció que estrenarán como sede el Centro Cultural del Sotavento. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.